Otro fin de semana de represión y arrestos contra opositores pacíficos se vivió en Cuba. A las detenciones y activistas de la Unión Patriótica de Cuba se sumaron las de dos músicos y una abogada estadounidense. Y como es de acostumbre, las damas de blanco volvieron a ser reprimidas este domingo. Es el momento en que la dama de blanco, Liz Meiris Quintana, es interceptada por la policía política en las afueras de su vivienda, en el barrio capitalino de Marianao, este domingo. El video capta cuando la hija, de 15 años, intenta acercarse a su madre, cuenta para evitar que la esposaran. Como se aprecia en las imágenes, es agredida física y verbalmente por una de las uniformadas. La dama de blanco fue arrestada de cualquier manera y su liberación se produjo 10 horas después. Denunció además que fue multada con 100 pesos por un supuesto delito de violación de los dispositivos de la seguridad. Pero lo que hacía al momento de su arresto era intentar llegar a la sede de las damas de blanco en Lawton. Este lunes... Ahora venía la María Cristina Labrada y aquí frente a la sede fue detenida y conducida hacia una estación de policía, o no sabemos hacia dónde ha sido conducida ella. Y todavía no se ha liberado a Ángel Moya ni a Berta Soler. Precisamente allí, las damas y activistas que lograron concurrir fueron reprimidas como cada domingo durante las últimas 83 semanas. Esto es una muestra más de la intolerancia del régimen cubano, de que nosotros tenemos el derecho de ejercer nuestras libertades, de nuestras libertades entre ellos la de manifestación y de manifestación pacífica, pero también de reclamo no de exigirle al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos. También en la provincia de Matanzas, varias damas de blanco fueron arrestadas ayer domingo, informó el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. En medio de todo esto, en La Habana, la policía política liberaba al violinista cubano Luis Alberto Mariño, al cantante de rock contestatario Gorky Águila y a la abogada internacional estadounidense Kimberly Morley, quien viajó a Cuba interesada en los casos del artista encarcelado Danilo Maldonado Machado, conocido como El Sexto, y del médico opositor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, quien permanece preso en Holguín. Los dos músicos cubanos y la abogada fueron arrestados en la tarde del viernes. En esta grabación de Radio Martí se escucha el momento de la detención. Estamos rodeados por la seguridad del Estado completamente. Ahora mismo la policía política viene para arriba de nosotros a pedir documentos. Nos están deteniendo, ¿ok? Vamos, vamos. La abogada Motley pudo regresar a Estados Unidos, tras ser interrogada en varias ocasiones por las autoridades cubanas. Entre tanto, en el oriente de la isla, más de 80 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron arrestados para impedirles participar en la convocatoria del movimiento opositor de salir a las calles a marchar pacíficamente para exigir la liberación de los presos políticos cubanos. Entre los arrestados estuvo el líder de la UNPACU, el expreso político José Daniel Ferrer García, quien fue amenazado con llevarlo de nuevo a prisión. El movimiento denunció además allanamientos contra integrantes del grupo y sedes de la organización, tal y como pudieron captar en este video. Y miembros de la UNPACU denunciaron también la detención de otros 10 activistas de la organización en La Habana cuando se disponían a realizar la marcha en reclamo de la liberación de los presos políticos cubanos. Este lunes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante la ONU la represión del régimen contra activistas de UNPACU el domingo.